Desde temprano en esta semana, la indignación de los maestros alrededor de todo Puerto Rico se ha hecho sentir. Ausencias selectivas a lo largo de todos estos días, hasta que durante el día de ayer llegó a una cantidad de más de 5.000 maestros que se aceitaron de las clases. Hoy iniciamos el día con una manifestación sin precedentes, en que tenemos que indicar que desde el año aproximadamente 2014 no veíamos esta unidad. Vean las escalinatas del lado sur del Capitolio, como se han inundado de maestros de alrededor de toda la isla, enviándole un mensaje a la legislatura y a la fortaleza de que con el retiro y con el salario indigno, como ellos han catalogado, no se puede dar clases. Hasta el momento, sobre la mesa está el que el Magisterio decrete un paro indefinido de las labores en el sistema de educación pública. ¿Cuál es la reacción de los maestros aquí, en las horas de esta mañana, en donde se han manifestado para llevarle un mensaje claro al gobierno de que con el Magisterio se tiene que trabajar y mejorar sus condiciones de salario? Pues mira, mi realidad es que yo dependo de más de un trabajo para poder sostenerme. Y que yo quisiera, aquí hay muchos maestros, pero nos faltan más. El miedo que han querido meter, que lo metan en una gaveta. Que no hay que tener miedo, hay que defender nuestro dinero, nuestro trabajo y que se nos respete como maestros. Mi reclamo es que estamos indignados ya con todas las cosas que están pasando, no nos están pagando el sueldo que nos merecemos. Hoy estamos aquí de luto, porque mira, estamos perdiendo la esperanza y la pasión por lograr poder brindarle una educación a nuestros niños de alta calidad, en la cual ellos quieren que ellos se queden así, para que entonces el gobierno pueda gobernar y los altos funcionarios puedan hacer lo que quiera con ellos. Y no lo podemos tolerar más. En mi hogar somos dos maestros. Mi esposo es maestro de educación física, yo soy maestra de inglés, difícil reclutamiento. Ambos estamos perjudicados con esta aprobación del plan de la Junta de Control Fiscal. Mi esposo está a ley de tres años para poder retirarse. Comprando a un dos con el verano no se puede ir, porque tendría que tener 30 y le faltan tres. En el caso mío tengo 23 años de servicio, yo tampoco me puedo ir. Tendríamos que, si entramos bajo la ley del plan, irnos a los 63 años con una pensión menor de la que se suponía que teníamos, porque teníamos el 75%, si nos íbamos con 55 y 30, ahora nos tendríamos que ir a los 63 con un 1.8. Estamos hablando que mi esposo recibiría alrededor de 1.200 pesos menos en su pensión, y yo algunos 600 dólares menos en mi pensión. Bueno, dentro del mar de posibilidades está el paro indefinido, pero obviamente esto es algo organizado por el Magisterio puertorriqueño. Hemos estado de pueblo en pueblo, de escuela en escuela, y este es el producto. Y siempre hemos dicho que esto va a ir creciendo. Así que el Magisterio lo esperamos más activo en la calle, si no escuchan sus demandas de un retiro digno, de un mejor salario, de mejores condiciones para nuestros estudiantes y de garantías de salud y seguridad. El Magisterio está aquí el día de hoy, porque en este edificio tienen paralizado tres proyectos que le hacen justicia el Magisterio. Tienen paralizado el 513, que es el de justicia salarial, el 573, que es el de carrera magisterial, y el 1136, que es el que condiciona la emisión de bonos para hacerle justicia a los maestros, por eso le toquen las pensiones. Aquí culmina esta manifestación que comenzó a las 6 y 30 de la mañana en el lado sur del Capitolio, en donde a eso de las 10 y 30 de la mañana salieron en marcha hacia el área de la fortaleza, tomaron la calle Norza Garay, y como ustedes pueden ver, son miles y miles de maestros que están ocupando la calle del Cristo, la calle Fortaleza, frente a la fortaleza. Hasta el momento no hay ninguna comunicación por parte del primer Ejecutivo en torno a esta histórica manifestación de maestros que tenemos que señalar y repetir. Desde el año 2014, no se veía una unidad de propósito dentro del magisterio en Puerto Rico. Buenas tardes, Puerto Rico, buenas tardes, Guapa América. Ustedes han visto unión de propósito, ustedes han visto unión en el reclamo, reclamo a la justicia, indignación por décadas en términos de la compensación de la clase magisterial de Puerto Rico. Nuestro compañero Eliezer Ramos continúa allí y va a estar a través de esta programación llevándoles a ustedes los últimos eventos, las reuniones y los mensajes que se están llevando en este reclamo. Hoy es el Día del Maestro, hoy es que tenemos que unirnos a resolver esta situación por los maestros. Sencilla. Son 187 millones de dólares que pueden salir fácil de un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares en el Departamento de Educación. Cerca de las 12 y 30 del mediodía de Fortaleza llamaron a unos líderes del magisterio a reunirse. Fueron a la reunión, hubo caras largas a la salida, pero nuestro compañero Eliezer Ramos está allí. Adelante. Bueno, compañeros, en la mañana de hoy el magisterio prácticamente ocupó el lado sur del Capitolio con una manifestación sin precedentes. Tomó luego todo lo que es la calle North Sagara y la calle del Cristo y la calle Fortaleza para hacer un reclamo sobre lo que es el retiro digno y un alza salarial justo para la clase magisterial. Hoy con nosotros se encuentra el secretario de Educación que hace apenas unos minutos salió de una reunión con los líderes magisteriales que querían reunirse con el gobernador, la secretaria de la Gobernación y el secretario. Gracias, Eliezer Ramos, Párez, por estar con nosotros. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta reunión que acaba de sostener con estos líderes que durante hoy han llevado esta manifestación? Tuve la oportunidad de llegar acá a Fortaleza a poderme reunir con los líderes magisteriales que están haciendo presencia en esta manifestación igualmente con maestros que representan a grupos indefinidos. Esto fue una convocatoria que comenzó a través de las redes. Vemos una manifestación grande. La realidad es que el reclamo es uno legítimo y nos unimos a él. El tema de los salarios es un tema que amerita urgencia al poderse atender. No solamente hablamos de la estabilidad de ellos como seres humanos y de su hogar, sino que hablamos de la estabilidad del sistema. Atraer nuevos maestros, retener maestros y que maestros que están en esa toma de decisión de si se montan en un avión o no que se queden con nosotros en Puerto Rico. Ellos solicitaban conversar con el gobernador y la secretaria de la gobernación. No se pudo dar. Usted lo representó prácticamente al gobierno en esta reunión. ¿Por qué no llegó el primer ejecutivo? La realidad es que el gobernador tuvo la oportunidad de conversar conmigo. Se excusó desde horas tempranas. Su agenda no le permitía estar aquí en el momento en que la manifestación iba a estar llegando, pero sé que hizo el compromiso de poder verlo. Eso se va a concretar. Ya hay unas reuniones que están pautadas, reuniones. Nosotros nos vamos a insertar en esas reuniones que ya estaban buscando soluciones a esto que han sido reclamos de años y que hoy vemos el resultado con una manifestación. El secretario, lo ocurrido hoy no ha sido poca cosa. Han paralizado prácticamente y usted consideró que debe de concurrir, que está paralizado. Hoy se paralizó el sistema de educación pública en el país. Puedo concurrir, así es. Tenemos un 28% de asistencia del magisterio en nuestras escuelas, un por ciento sumamente bajo. como para yo decir que las escuelas están operando. La realidad es que muchas escuelas están cerradas y otra cantidad de escuelas están operando parcialmente. Es una realidad. Usted está claro de que ellos están amenazando con un paro indefinido. Hay un compromiso real de donde nos encontramos, como se dice, de la fortaleza para hacer que esto no se logre, un paro indefinido y no es que no se logre bajo otras vías de presión, sino más bien que se pueda sentarse y negociar con los reclamos de los maestros. Yo hoy tuve la oportunidad de, en este diálogo, pedirles que se lleven este fin de semana, que sé que van a tener reuniones con sus matrículas, el impacto que puede tener una huelga en el sistema, en nuestros niños y que las conversaciones ya se están dando. Ya hoy tuvimos una primera reunión sobre los dos temas, la semana que viene tenemos otra reunión, solicitamos que el personal técnico de AFAF esté aquí presente, igualmente otros líderes que asesoran al gobernador en distintos temas, temas legislativos, hay unos proyectos que ellos quieren adelantar, la carrera magisterial, igualmente pudimos conversar con ellos y es un tema que ya el departamento prácticamente tiene viabilizado, estamos esperando legitimar esto con un proyecto de ley que se convierta en ley, así que hay pasos importantes que se están dando, así que les pedimos igualmente que se lleven esto y lo compartan con sus matrículas para que ejercan su derecho en el momento que entiendan que esto se estanque y que no sea una piedra para que nuestros niños regresen a la escuela o que de alguna forma se impacte el proceso educativo desde nuestras escuelas. Secretario, gracias por estar con nosotros y siempre decir presente ante esta coyuntura del magisterio puertorriqueño. Compañeros, esto es lo que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Eliezer. Miren, hoy aproximadamente 72% de los maestros no se presentaron a clases. hoy los líderes magisteriales esperaban reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi y con la secretaria de la gobernación Noelia García. El secretario interino de educación que todavía no ha sido confirmado fue llamado a fortaleza a reunirse con estos líderes del magisterio. Programaron una reunión para el próximo miércoles. Ese día es significativo y les voy a explicar por qué. Porque eso le da al gobierno cinco días incluyendo el sábado y el domingo porque aquí hay que trabajar 24-7. Cinco días para conseguir el dinero que se merecen los maestros y que el próximo miércoles presenten detalles con soluciones y resolver esto de una vez y por todas. Pero por otro lado una maestra dedicada a sus estudiantes se reúne con ellos a darles clase en un banquito y lo sube a las redes sociales que ustedes pueden ver ahí. Ella en su dedicación en su amor por sus estudiantes y en querer seguir enseñando muestra en las redes sociales su interés su entrega hacia el magisterio hacia los estudiantes y entonces la llaman y le remueven el banquito. Esto no se trata solamente de dinero señores esto se trata de respeto y de reconocer aquellas personas que se viven el magisterio. Así que vamos a poner los puntos sobre las IE vamos a hacer las cosas bien y vamos en pro de un pago justo para los maestros de una educación eficiente y buena para nuestros estudiantes y de reconocer a aquellos que se viven en el magisterio y que no importa terremoto huracán o lluvia están ahí para dar clases. Vamos a empezar por lo básico. ¡Gracias!